Es que no tengo, es que tengo medio cabello de colorado, tons por oxigenada, pues no me salen los acertijos. ¿Neta? No hubo nada de historia, no me explicaron nada. Sí se ve muy verga, o sea, de que visualmente. Y ya empezamos mal. No sé ni qué verga tengo que hacer, no veo nada, solo sé que aquí hay una lámpara. Ah, ok, puedo prender un encendedor. ¿Apago la luz? ¿Se supone que debe dar miedo o no? Trae toda la finta. No se ve ni madres, güey. Sí, apágala. Ahí está, para que no digan que no hay producción. Ah, es que puedo prender el encendedor, todo pendejo. Agáchate. No puedo correr. Aladé. Sí se ve con madre. ¿De qué trata este juego? Eh... Karen, ¿nos puedes platicar de qué trata el juego? Pues según yo es un tipo Ori, ¿no? Pero no es de que matar vos eso, sí. O sea, como que nada más tengo que caminar. Como que siento que me estoy perdiendo en algo importante. A para asaltar, RT para agarrar. Qué chingadorito no había podido llegar. ¡Es un cuerpo! A lo mejor moviendo la silla, ¿no? Y así puedo agarrar. Oh, bellísimo. Son más como que de puzzles, me imagino, el juego, ¿no? Ah, ¿puedo abrir el refri, no? No, no, no lo puedo abrir. Puedo prender esto de que con el encendedor. Sí, es el refri. Pero ¿por qué no me deja abrirlo? Ah, ¿lo muevo? Ah, ya se abrió. Salió algo. No te vientes, carnal. ¿Y cuándo empiezan a salir los monstruos? Bueno, no, mejor no me digas. Oh, ¿qué pido, qué pido? No, 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 no te hice nada, güey. Empecé así como que en el mundo. Ok, ya vi que ese pedo pues nada más no me dejó agarrar, ¿no? No hay forma de matarlos. O sea, no tengo golpes. Me imagino que el dos se debe ver mucho más, verga. Pero pues hay que pasar primero el uno, ¿no? ¿Son niveles? ¿O no me dicen de qué hago el...? Qué vergas. Oh. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Verga, 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 verga. Corre. Ya, 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 ya. Estoy bien, estoy bien. Tranquila, tranquila, Natalia. El personaje en mi stream de este juego, ¿la podemos...? Cerillita. Sí, sí, y no tiene nombre. Cerillita. ¿Por qué cerillita? ¿Hay cosas secretas o nada más me enfoco en pasar el juego? O sea, en llegar más lejos todo el tiempo. Porque siento que me estoy saltando muchas cosas que a lo mejor son importantes. La luz. No mames. No, pues ya, ya entendí. Lo tengo que hacer en putiza. Corre, 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 corre. Corre. No, se pasaron de verga. Se pasaron de verga. A ver. X para correr. Corre, cabrón. Corre. Ah, limbo. Limbo estaba muy bueno, güey. El limbo también era... No, el limbo sí era bueno. No me digas que tenía que agarrar el avioncito de papel. Ah, no, qué pendejo. Ahí hay un hoyo. El avioncito de papel y este niño con el... Impermeable me recuerdan a... A So. Digo, a So. ¿Se llamaba? Eso. It. Se llamaba It. So es el otro. El Georgie. Ándale. Entonces mejor hay que decirle Georgie. ¿Cómo? El Jorge. El Jorjito. A ver, si he hecho un problema de corto. Necesito... Llegar a pagar esto. Ok, bueno. Nada más quería hacer la prueba. Ya me di cuenta que sí me electrocuto. Es piromana. No me extrae un encendedor. Oye, pero puede ser fumador también. Es mujer. Puede ser fumador. Uno nunca sabe. A ver, cerramos la puerta. Y ahí está la respuesta que estábamos buscando, muchachos. No, así siempre hay que buscar bien. Corre, 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 corre. Ah. Pues ya la cagué, ¿no? Ya no puedo regresar. ¿Me puedo regresar? Ok. Entonces necesito apagar la luz y correr todo ese campo. Corre, corre. No sé si sea posible, pero vamos a intentar. Según yo si llego. Por lo que vi, si llego. Ahí está, papá. Chingado, no. Y voy a correr, no voy a hacer que haya otro. Se cansa. Sigue corriendo, güey. Es por tu vida. El de Limbo se podría decir que es hermano de InSight, ¿sí? ¿Ah? ¿Y el ojo de Sauron? Ah, o sea, hay más como yo. Corremos, corremos. ¿De qué me sirve prender todos estos? ¿Me lo puedo llevar? ¿Si me subo esto? ¡Jate! Ni de peor me... No. Algo tengo que hacer ahí arriba. Ah, qué pendejo. Creo que ya vi. No, 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 no. Esto trae finta de que puedo escalar. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. ¿Qué tal? La pelea. ¿Qué pedo con ese gigante, güey? Es un títero. ¿Qué pedo? Ay, bebés. Tu tío mano larga. Tengo que cruzar, no, me imagino. Vámonos, vámonos. No, ahí no puedo. Vámonos. Ah, pues si ya prendimos, carnal. ¿Por qué no lo vuelves a usar? Sí soy. Sí soy un genio. No, mames. Ahí está. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya voy mejor que tú? Siento que vamos avanzando a buen tiempo. Es que tiene unos branzotes. Pero era un chango. ¿Qué madre será eso? Ya lo voy a pasar, ¿no? Ya trae finta con que agua va a pasar el juego. ¿Qué pedo? ¿Trae hambre o qué? Compadre. Ahorita comemos. Ahí comía. ¿Le pedimos al niño o qué? ¡Niño! Me la va a dar. ¡Mames! ¡Qué crack! ¿Pero eso qué es? O sea, ¿es alguien como yo? ¿O es otro gigante enano? ¿Qué pedo? ¿Será que puedo llegar ahí? No. No, continuemos, continuemos. Hasta que no me atore ya me preocupo por ver qué más puedo hacer. Creo que estoy pensando las cosas más de las que hay que pensarse. Creo que ahí puedo saltar. Ok, aquí tenemos el problema de la luz. Ya vi qué tengo que hacer. Tranquilito, tranquilito. Jorge. Es que me nace decirle a Jorgito, Karen, es como que de cariño. ¿Qué pedo? Es como que de cariño el Georgie. ¡Ah, mira, mira, mira cómo se mueve! Uy, 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 ¿qué tal? Puro cerebro. A ver, creo que estamos un poquito lejos. De más altura. ¡Mejor! Esa escalera nada más está para molestar. ¡No, no! Uy, uy. Primero esto. ¿Me va a mover? ¿Subo más? No. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. ¡Aaah! Uf, 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 uf. Genio. Genio. Mira nomás. Increíble. Espérate, se escucha electricidad. Creo que después puedo abrir estos cajones. Que hay ese suicidio solo. ¿Qué te pasa, Eduardo? Claro que no. Yo caí muchas veces ahí. Sí me tomé mi tiempo. No, no, no. ¿Qué, qué? Es que es paciencia, eh. O sea, esto de los parkour. Se les olvida que yo juego a Fall Guys. Te salvo, carnal. Algo haces, ¿no? Hazte útil. ¿Y si me agarro? ¿Y ahorita que le agresa la luz? No. Ok. Me ahorco. No me puedo columpiar, ¿verdad? ¡Senta! No. Eh, pero ya estuve aquí una vez. Ok, pero no estaban estas cosas. Entonces sí hubo una base. O sea, me agarran valió madre. No hay nada que hacer. ¡Bú! Paulina, no estás así. Debería haber alguna forma de defenderme. Ahora sí, ya está desactivada la luz. Claro. Claro. Buen posthor. Me gustó. Me gustó. Estuvo un poquito... Un poquito complicado para algunos. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Un momento en cuente. ¿Qué tanto me regresan cuando me muero? Un poquito, ¿no? Sí, sí. No, 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 no alcanzo. Casi, casi te caes de la silla de mi susto. Sí, estuve a nada, eh. No te miento. Te la bañaste. ¡Cabrón, no hay cabrón! ¡Aquí brome, 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 brome. ¡Gracias, Eduard! Parece host, mi hermano. Ya le puedes hablar a tu crush. Ok, ya estoy viendo. No, no, aquí no me van a pedir nada. Estaba leyendo el chat. Gracias, Karen. Sí, valió madre. Todo lo que hice valió madre. Bueno, creo que lo puedo hacer rápido. No, no, no. No, no, no. No, no. El flojo trabaja doble bien, dicen. Ahora sí. Ya sin ver el chat. ¡Oh, shit! Hay que pensar rápido, muchachos. Si no piensan... Si no piensan rápido, se los come el cuente. ¿Sí vieron? Agilidad mental. No cualquiera lo hubiera hecho la primera vez. Esos pinches conitos, qué pedo. Pasé la primera misión. En realidad lo hiciste a la segunda. Oxígeno me banea, Eduard, porfa. ¡Gracias!